En algunos lados le dicen placonete, chiquito, chiquito, es por ejemplo los ajolotes, luego hay veces que por ciertos cambios químicos en el agua pierden sus branquias y entonces hacen una mutación y ya se convierte en salamanas, ya pueden vivir y respirar fuera del agua. Estas de aquí son completamente inofensivas, estas se les conoce como cencoates, pero tú sobre estas recae la creencia de que estas le toman la leche a las mujeres mientras están agotando a sus bebés. Entonces en algunos lados dicen que la serpiente mientras le toma la leche a la mamá le pone la colita al niño en la boca para que no chille, en otros lados dicen que mientras le pone la colita a la serpiente le pasa la leche y entonces que por eso salió con paladar hendido o alguna cosa de esas que obviamente no es posible. Esta de aquí es una naoyaca, se le conoce como naoyaca verde y negra, esta pues ya es una serpiente venenosa, en México tenemos varias especies de naoyacas y esta va a estar en en el estado de Chiapas y en Guatemala. Aquí en la parte de arriba van a sentir que esta mas calentito. se escapó una, pero si se escapó a una entonces la primera, si ya lo vimos. Estas de aquí ya son las serpientes de cascabel, se les conoce como cascabel por la negra. Y esta especie pues va a estar ampliamente distribuida por casi todo el país. y por lo mismo esa distribución pues se piensa que en determinado momento podría ser la cascabel que está representada en el escudo nacional. En estas pues cambia el color de los individuos de acuerdo a la zona de donde son. Por ejemplo esa que es más oscura, esa es del centro y la otra es del sur. Esta ahí es una cascabel veracruzana, esta va a estar más restringida, una pequeña porción de Oaxaca y una porción más grande del estado de Veracruz. Esta de aquí es una serpiente venenosa africana, esa se le conoce como víbora rinoceronte, esa se mete entre la Oaxaca y se puede estar ahí varios días sin moverse. Desde todas las venenosas que existen, esa va a tener los récords de ser la más pesada con hasta 10 kilos y de tener dos coñillos más largos hasta de casi 5 centímetros. Esta de aquí es una cascabel enana de Querétaro. Esta pues no sobrepasa los 70 centímetros, pero pues no por ser más pequeña que las demás va a ser menos peligrosa. Todas las cascabeles son de importancia médica. Aquí pues hay unas iguanas verdes, una iguana negra. Estas pues llegan a crecer hasta un metro ochenta. Estos animalitos pues desde hace muchísimos años se les ocupa como mascota y pues desde hace más años todavía son parte de la gastronomía mexicana, todo lo que es el sureste. Pero no, no se antojan. Estos de aquí son los pitones africanos, estos son los pitones bola. Como todos los pitones pues son completamente inofensivos. Se les apoda pitón bola porque cuando se sienten amenazados pues se enroscan literalmente en ellos mismos y se hacen como bolita. Este de aquí, este es un lagartito colombiano. Se le conoce como teguo, como lagarto obero. Por ejemplo este lagartito también desde hace muchos años es creada en cautiverio porque también lo utilizan mucho como mascota. Entonces de aquí son unos pitones de birmania o pitón gourmés. Ahí tenemos dos albinos y uno normal. Estos por ejemplo si llegan a medir hasta seis metros. Pero pues estas serpientes son de carácter más tranquilito. Esta de aquí arriba se le conoce como serpiente verdinegra o serpiente emplumada. Es una serpiente venenosa africana. Si se fijan en su cabecita, las escamas parecen como si fueran pequeñas plumitas. Esas pues no sobrepasan los cincuenta centímetros. Esta que está acá, aunque no lo parece, es una cobra. Es una cobra de China. Esas llegan a medir hasta dos metros. Esta de acá, esta es una anaconda amarilla. Las anacondas amarillas son de la familia de las boas. Y pues esta llega a medir hasta cuatro metros. Y las otras cafecitas que están ahí, esas son boas mexicanas. Esas llegan a medir hasta tres metros. Y todas las que son estas son completamente inofensivas. Todas las que no son venenosas matan por constricción. Esta que está aquí arriba es otra boa, pero se le conoce como boa amazónica. Esa solamente va a estar de Colombia hacia abajo. Esa por ejemplo no llega aquí a México. Esta de aquí es una lagartijita de la familia de los anolis. Este es un anolis cubano. Esta es una lagartija endémica de Cuba. Pero solo por introducción. Ya es una plaga en Estados Unidos, en los Everglades, en el estado de Florida. Este de aquí es un pitón australiano que se le conoce como pitón esmeralda. Estos son de hábitos arborícolas. Esta es otra cobra. Esta es una cobra de monóculo. Esta especie en particular es la que llega a ver en los documentales que el tipo está con la flautita. La serpiente está aparentemente hipnotizada, cosa que no es cierto. Lo que pasa es que la serpiente está a la expectativa del movimiento. Esperando si la van a atacar o no. Entonces se queda a la expectativa. Pero no es que pueda escuchar algo o mucho menos que la puedan autorizar. No hay nada. Este que anda por acá es un verdadero camaleón. Está escondido. Estos son originarios de Yemen. No sé cómo fijan de color. Por favor. Por favor. Sienes. No, no. No. No, no. No, no. Más de allá, no. y se esconde bien y se esconde bien está en frente este de aquí es un pitón reticulado de todas las serpientes que existen esta va a ser la especie que crece más estos animalitos si llegan hasta los 10 metros a pesar de que hay muchas leyendas de que las anacondas son gigantescas en realidad no son tan grandes pero el pitón reticulado estos si hay animales vivos que llegan hasta los 10 metros estos son asiáticos este de aquí es un varano del Nilo es pariente del famoso dragón de Komodo estos llegan hasta los 2 metros este que está aquí esta va a ser la única lagartija venenosa que existe este como tal si tiene un par de glándulas que producen veneno en el norte se le conoce como monstruo de gila y del centro hacia el sur se le conoce como lagarto enchaquirado pero por ejemplo de este de todos modos no hay ninguna muerte registrada por su mordedura esta es una lagartijita endémica de Australia este se le conoce como dragón barbudo porque pues cuando se siente amenazado infla su papada y como las escamas acaban en punta pues parece así como una barba espesa estas de aquí son unas cascabeles de diamante estas llegan de ella hasta 2 metros 20 son de las más grandecitas esta que está acá esta es otra serpiente africana esta es pariente de la primera africana que vimos la de los colmillos grandes esta se le conoce como víbora bufadora en que esta jala mucho aire y lo suelta de golpe y entonces se escucha como un resoplido como un bufido bastante fuerte esta si está distribuida por toda África y esta es la que más muertes se causa en África este de aquí es un varano sabana este se va a encontrar en todo lo que son las sabanas africanas esta de aquí es completamente inofensiva esta se le conoce como arrollera negra o como serpiente índigo pero lo particular de esta especie es que esta se puede alimentar de las cascabeles esta si se llega a encontrar con una cascabel pues la muerde la enrosca, la mata por asfixia y se la puede comer y aunque la cascabel la llegue a morder es completamente inmune al veneno estas de acá estas son otras serpientes de cascabel se les conoce como cascabel de mojave a diferencia de otras cascabel estas han evolucionado un poquito su veneno y ya tienen componentes neurotóxicos la mordedura de esta cascabel es más peligrosa que de cualquier otra especie es más de unos 50 ya casi llegas a una iguana esta es la coralillo este de aquí es un falso coral la diferencia con el coralillo pues es el orden de los colores pero de todos modos no es una regla que se pueda cumplir al 100% esta es también completamente inofensiva esta se le conoce como serpiente maicera esta es muy utilizada en Estados Unidos por los granjeros para meterlas en sus bodegas de grano los ratones esta es una cascabel del pacífico esta pues sí a veces llega a sobrepasar los 2 metros 20 esta vendría siendo de las cascabeles pues como que la más pesada las más corpulentas aquí este es otro anolis nada más que este ahí a diferencia del primero que vimos este ya es su tamaño máximo este es un anolis de Carolina este es de Estados Unidos este de aquí es un vinagrillo es un animalito que tiene unas tenazas como de alacrán pero en esta como antenita que tiene atrás se agrega un líquido que huele igual al vinagre por eso la puedo eliminar ello pero es completamente inofensivo es que estando enterrada aquí en medio de los troncos se ve un agujerito y hasta el fondo está una tarántula que le lleva el tarántula de caderas rojas este de aquí es un gecko leopardo estos son originarios de Irak de Kabul, de Afganistán, de Nepal ahí en la esquinita está una viuda negra que pues esa aquí se le conoce como araña capulina pero esa sí es una araña que sí es de importancia américa no, no es como la que está allá estas de aquí son unas ranitas arborícolas que les llaman rana cara de niño pero hasta allá arriba hay pegadas ranas esta de aquí es una ranita asiática que se le conoce como rana pintada esta de aquí es otra rana que se le conoce como rana Pacman porque tiene una boca muy ancha y aparte es demasiado voraz normalmente viven medio enterradas en el palo y lo que les pasa por el centro se lo quieren comer estas son las cascabeles enanas de aquí de Puebla y aquí abajito de otro lado está una cría de cocodrilo este por ejemplo puede llegar a medir hasta 4 metros 4 metros 30 aquí de este lado está un lagartito que se le conoce como lagarto alicante que pues existe la falsa creencia de que es venenoso y de que puede picar con la cola y pues nada que ver y aquí abajito si lo ves de este lado hay un gecko que se llama gecko pantera ese es un gecko dorado ese es un gecko de Vietnam y pues si han visto los videos de las lagartijas que corren sobre el agua son estos de acá son los basiliscos ahorita aquí vamos a pasar al aviario las cabezas están sueltas los tucanes los tucanes todo lo mismo para las tucanas los tucanes los tucanes esos no comen cebira de girasol no se dejan tocar pero si se lo ofreces así o te la pones en la mano te la quitan tranquilamente ahi eso no es para la pelea tu dale a uno si como que cada quien dale a uno porque si no asi no te hace nada 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 dale mas si mueves la mano si conoces el riesgo de que le falle no una maestra vez le va a darse manteñina brrrr ... ¡jajaja ... uno que ahí salga al otro y por eso no no sé Ese si se lo puedes dar al tu canal El hicharo No te va a cenar No te va a cenar No te va a cenar Pero a ver Estoy al otro No te va a cenar 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 No, pues yo voy a cenar Esto Ponselo ahí Se lo coma ¿A él? Ah no, a él no Los chicharos A la guacamaya le pueden molestar igual la semilla y también le quita el sofrito. A la guacamaya le pueden molestar igual la semilla y también le quita el sofrito. A la guacamaya le pueden molestar igual la semilla. A la guacamaya le pueden molestar igual la semilla y también le quita el sofrito. A la guacamaya le pueden molestar igual la semilla y también le quita el sofrito. A la guacamaya le pueden molestar igual la semilla y también le quita el sofrito. A la guacamaya le pueden molestar igual la semilla y también le quita el sofrito. A la guacamaya le pueden molestar igual la semilla y también le quita el sofrito. A la guacamaya le pueden molestar igual la semilla y también le quita el sofrito. A la guacamaya le pueden molestar igual la semilla y también le quita el sofrito. A la guacamaya le pueden molestar igual la semilla y también le quita el sofrito. A la guacamaya le pueden molestar igual la semilla y también le quita el sofrito. A la guacamaya le pueden molestar igual la semilla y también le quita el sofrito. Aquí están estas pieles para que las puedan tocar. Por ejemplo, este es el de hechaquirado. Aquí pueden sentir por qué le dicen hechaquirado. Eso es asesina. Eso es como hay. Asesina esto. Es una cascabel, esta es una anaconda verde. Esta es la africana extensora de entrada. Otra cascabel. Esta es la africana extensora de entrada. La africana extensora de entrada. Una tortura surcata Bajando las escaleras, luego luego a la derecha Bajando la cabana ¡Duna noche, mira! Espíritu de la cabana El mercado 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 de la cabana este es el desbillete este es el desbillete ¿en serio? ¿a ver? no trae nada no es el que sale, el capasco este de aquí es una tortuga caiman también se le conoce como tortuga mordedora esta tiene muchísima fuerza de mordida esta a lo mejor han visto videos en internet donde las tienen así afuera son las tortugas grandes y les ponen enfrente una piña una lata de cerveza, un palo de escoba y pues una mordida lo truena y esta también tiene aquí en su boca un apéndice que es como un gusanito y cuando se quiere alimentar se queda con la boca abierta y está moviendo ese gusanito y pues cuando llega algún pez a quererse comer a la lombrizita pues ahí se arregla la boca de golpe y pues ya se puede comer y pues hasta aquí sería todo no es que tengan alguna duda alguna pregunta bueno, todo bien muchas gracias gracias gracias